muy buena gente nuevos vídeos desde fallan allí salió información que va a salir durante esta semana y bueno ya era ahora no porque ya digamos ha empezado un beso con su plan de marketing del juego y bueno os voy a dar la información de lo que va a pasar aquí hasta el día 21 alguna cosa gustará seguramente hasta que no pero yo voy a dar la información de cómo está vale vale el día 16 lo que sería pues dos días en dos días para lanzar el trailer oficial de lanzamiento desde fallan y se podrá iniciar ya la predescarga del juego vale la predescarga perdona algunos parece la tontería esto de la predescarga si no se puede jugar hasta el día 21 pero es cierto que últimamente esto hace mucha empresa de videojuegos teniendo en cuenta que en muchos países la presencia de internet de descarga no es muy buena pues entonces te dan la opción de descargar dos días antes y así cuando ya esté el juego puedes disfrutarlo desde el momento cero vale entonces esos días 16 trailer del lanzamiento y descarga del juego día 17 va a ver el episodio de la pretemporada de este fallan o sea que seguramente esto presentará un poco lo que la pretemporada esto ya se vio anteriormente de que cuando salga el juego la pretemporada vale pues va a haber una pretemporada con su pase de batalla ahí durará unas seis semanas después pues sería lo que la temporada 1 día 20 pues el lanzamiento del trailer del pase de batalla señalará lo que el pase de batalla el día de la primera temporada bastante interesante la verdad estaremos atentos y ya otra vez por si lo perdéis aquí la información de lo que puede ser el día 21 pues va a haber algunas cosillas ya de lanzamiento vale el consejo y trucos la final de la serie al estar como sabéis ahora hay una pequeña serie que están jugando en torneo una serie de extremos famosos y va a ser día 21 al final vale y también por último pues día 21 por la pretemporada en vivo esto no sé si en plan señalar lo que es la pretemporada o literalmente se pueda jugar al vivo todo vale esto es todo no me gusta decir a tanto y perdonad un vídeo para poca información espero que os haya gustado dejad vuestro like y nos vemos